De acuerdo a la disposición emitida por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, donde da a conocer que la Cooperativa de Ahoro y Crédito Pilagüín entra en proceso de liquidación, esta actividad se cumple también en el Cantón Santiago de Píllaro, en la oficina que estuvo ubicada en la calle Urbina y Flores. Las personas interesadas en obtener información sobre este proceso lo pueden hacer a través del correo electrónico carina.tapia.gov.es